Música Redes Telecom ha reunido a cuatro de los principales fabricantes de tecnología asociada a la optimización de la One para analizar cuál es el estado del arte de este nicho de mercado a día de hoy. El encuentro ha contado con la participación de Bluecoat, Ingecon en representación de Xinda y Panema Technologies y Riverbed. Todos ellos han coincidido a la hora de señalar que, a pesar de la difícil etapa económica que atravesamos, el mercado de la optimización de la One vive un momento interesante y relativamente dinámico debido fundamentalmente a dos razones asociadas directamente con el negocio. Uno, que las empresas tratan de minimizar costes en TI, lo que les lleva a optimizar la One como una de las vías de contención de gasto asociada al ancho de banda y el tráfico de la red y, en segundo término, las corporaciones españolas de tamaño medio y grande están internacionalizándose en busca de nuevos mercados, lo que implica la necesidad de adaptar su red empresarial a los nuevos escenarios. Al margen de todo lo anterior, la nube y la movilidad también son dos elementos que tiran de la optimización One. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!